Recientemente, la comunidad local se vio conmovida por el fallecimiento de Xiomara Santos, una mujer de 52 años que se había destacado por su dedicación y servicio a la iglesia y a los grupos de los jóvenes. Xiomara había enfrentado algunos problemas de salud que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente y poco tiempo después se supo sobre su lamentable deceso. Durante sus años de labor, Xiomara se había entregado por completo a su familia y la comunidad. La comunidad desempeñaba una excelente misión como líder de los grupos de monaguillos y de niños misioneros del Rosario en la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen. Su compromiso y entrega eran ampliamente reconocidos por quienes la conocían. La partida de Xiomara deja un vacío difícil de llenar en la comunidad. Sus familiares y allegados lamentan profundamente la pérdida de una mujer que se distinguió por su dedicación y servicio a los demás.